Hola, soy Ana. Soy EJC. Hola, soy María y tengo 11 años y de grande quiero ser pintora. Tengo 11 años. Hola, soy Yadiel. Tengo 5 años y quiero ser doctora. Tengo 5 años. Quiero ser bombeo. Quiero ser policía. Ahora voy a compartir con unos amiguitos muy especiales. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes saben dónde están? ¿Cómo se llama este lugar? Fungal, sí. Fungal, sí. ¿Ustedes saben por qué un país tiene que tener un presidente? Sí, para mandarnos. Porque el presidente nos dirige, nos encarga mantener el orden en la ciudad. Porque si no era un presidente, no hubiéramos nunca. ¿Y quién es el presidente ahora mismo de la República Dominicana? ¿Quién? Danilo Medina. ¿Y cuánto tiempo dura un presidente gobernando un país? Cuatro años. Tú dices cuatro. Sí. ¿Y tú, Ana? Cuatro. Cuatro años. ¿Y cómo se elige un presidente? Dime, María. Votando. ¿Y ustedes votan? No. ¿Y quiénes votan? Los adultos. ¿Qué característica tiene que tener ese presidente para que gane? Por ejemplo. Bueno. Tiene que ser bueno. Yadiel. Habla en el micrófono. Que sepa hablar en el micrófono. A ser amable. A ser amable. Ser justo. Un presidente debe ser justo. Entonces, si yo digo que puedo ser presidente, yo, ¿ustedes votarían por mí? No. No, pero ¿por qué no van a votar por mí? Yo sí. Porque yo soy buena. Entonces, ¿yo puedo ser presidente? No. Sí. ¿Por qué no? A los que son amables. Porque tú no eres macho. Ah, porque son los machos que son presidentes. No, las mujeres. Las mujeres también. ¿Te gustaría ser presidente? Sí. ¿Por qué? Porque el presidente es el izquierdo. ¿Para hacer lo que tú quieras? El rubio dinero es malo. Ajá, los corruptos son malos. Y eso no lo podemos permitir. Porque quieren tener mucho dinero. Es, 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 es rico. Si yo le digo a ustedes que Mickey Mouse y Peppa Pig se están lanzando para ser los presidentes de la República Dominicana, ¿Quién ganaría? ¿Peppa Pig o Mickey Mouse? Está difícil. Peppa, lo digo que Mickey. ¿Por qué Mickey? No, no sé por qué. Me parece como que más justo que Peppa. Mickey Mouse. ¿Por qué te gusta más Mickey? Por su core, tiene orejas grandes y puede escuchar mejor. Él sabe todo. Mickey es muy inteligente, es el dueño de Disney. ¿Peppa sabe mucho o Peppa sabe poco? Mucho. O sea, ustedes votan por Peppa y ustedes votan por Mickey Mouse. Empate. Hay un empate, hay un empate. Los dos son presidentes. Entonces, ¿qué es un empate? El canal. Que las dos personas no digan a mi tío. Que las dos personas cruzaron la meta juntos. ¡Una vida a la semana! ¡Uh! ¡Un empate! ¡Un empate.